No sé disimular, mi amor no te puede volar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más que las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, eres mi mal la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Saluditos por este lado, allá atrás también Los que están perdiendo también, los que están escuchando todos De este lado también mis amigos Y arriba con chiquitán, sí señor Hey, 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 hey En el placer nos cuándo bailes, y en mi veces sin el tal No es suficiente para convencerte de que si te vas Me gustaron que se de loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidaré? Ya no sé si si no hay un trombo y no te puedo dar tu recuerdo No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí se va a encontrar tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi pala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Eh, 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 eh A ver allá atrás, ven en nuestra alma Eso, que se vea aquí en el final de esta hermosa fiesta Eh, eh, no hay aquí al lado Eh, 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 eso Eh Muchas gracias